Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo blog, hoy vamos a hablar de la gran empresa, la empresa, bueno, casi más famosa del sector ahora mismo, que es Ubisoft, ¿vale? Hoy voy a hablar un poquito del cambio que veo en la empresa y que me encanta. Yo he hecho algún vídeo, bueno, incluso he mencionado muchos vídeos, de que Ubisoft iba por un camino que no era el correcto, aún a pesar de que sus juegos en su época menos buena, vamos a decir, me gustaban, ya sabéis, Watch Dogs me gustó, los Assassin's Creed me gustaron, el Rayman, bueno, hay un montón de juegos que salieron con mucha polémica, el Far Cry, bueno, hay muchos que trajeron con mucha polémica, más que todo por sus políticas de marketing, ¿no? Por ejemplo, en el Watch Dogs enseñaron una cosa que al final no fue, ¿vale? Gráficamente hablando, no sé, han pasado varias cosas, en el Rainbow Six también pasó algo parecido, también en Division ha pasado algo parecido, bueno, hay cosillas ahí a la hora de vender el producto que no gustó mucho a la gente y se ganó una fama un poco negativa, también muchos bugs en sus juegos como en Assassin's Creed Unity, bueno, hubo una época ahí de unos cuantos años de que Ubisoft sí que estaba cogiendo un rumbo malo, ¿vale? Estaba cogiendo un mal rumbo, como otras empresas están cogiendo ahora mismo, bueno, ahora mismo llevan ya un mal rumbo, por ejemplo, puede ser EA o Konami, hay empresas que han cogido un camino que no deberían de seguir y yo creo que Ubisoft, para mí, es una de las mayores empresas y de las cuales salen mejores o más interesantes juegos del mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, Nautido, que es muy buena, ¿vale? Pero cada 5 o 4 años tenemos un juego, o sea, un Uncharted, que es la leche, pero tenemos un juego cada X años, ¿no? Pero Ubisoft es tan grande que tiene varias sedes, ¿vale? Hay un montón de sedes, incluso tengo aquí una lista de sedes para que veáis, ¿no? Voy a leerlas algunas de ellas para que veáis todo lo que hay por aquí, ¿no? Ubisoft, Anet, no sé dónde está eso, Montepelier, París, Nadeo, Bluesbyte, Surfflowers, Reflexion, Milán, Barcelona, Redlinks, Design Software, no conozco ese, la verdad que no conozco, Bulgaria, Ucrania, Massive, Poland, Romania, San Francisco, Redstorm, Montreal, Hybrid Technologies, Quazal, Quebec, Toronto, Chengdu, Shanghai, Hong Kong, Tokio, Nagora, Osaka, South Korea, Singapur, India, Abu Dhabi, Casablanca, Australia, Sinister Games, World Studios, Ubisoft Vancouver y Ubisoft Sao Paulo. Por ejemplo, son todos estudios actuales que tiene Ubisoft, ¿no? Es una verdadera pasada, es una verdadera pasada y de este estudio salen muchos juegos interesantes, muchas IPs interesantes. Por ejemplo, tenemos el mundo abierto de Watchdog, tenemos por ejemplo el competitivo online de For Honor que va a salir ahora, bueno, es un concepto diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, igual ese no me llama tanto porque es multijugador, ya sabéis que a mí multijugador pues me echa un poco para atrás, prefiero modos historia, pero bueno, también va a tener modo historia, ¿eh? Pero me refiero que igual no me gusta tanto el concepto por eso mismo porque es más centrado en multijugador, pero bueno, sin más. Pero ese es una IP totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, el Rayman es otra IP totalmente distinta. Rock Smith, un juego para tocar la guitarra cojonudo, la verdad que es otra distinta. Just Dance, ya sé que bueno, Just Dance a mí ni me tira, pero bueno, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Bueno, y así podemos estar hablando de sagas, de sagas Assassin's Creed, Far Cry, es que hay muchísimas, muchísimas sagas IPs que son, que bueno, son bastante, bastante buenas, bastante diferentes entre sí. Y me daba pena, me daba pena, mucha pena que Ubisoft tomara ese camino malo, ¿no? Me está dando mucha pena porque, por ejemplo, hay otras empresas, tampoco voy a mencionar otras empresas, pero que están yendo por un mal camino, pero se ve que van desbocados, se van a pegar la leche, ¿vale? Pero Ubisoft me daba la sensación de que trataba de hacer las cosas bien, pero de mala manera. Ahora, por fin, ya sabéis que se ha retrasado de nuevo otro año más Far Cry y Assassin's Creed, ¿vale? Assassin's Creed otro año más, el año pasado tampoco hubo Assassin's Creed. Y bueno, la verdad que me sorprende, me sorprende que, por ejemplo, Watch Dogs 2, para hacer publicidad, enseñaron la versión de Play 4, la gente pudo jugar la versión de Play 4. Las imágenes eran tiempo real en Play 4, no en un PC super chetado, sino que están enseñando imágenes en consolas reales, están haciendo publicidad real, no están engañando, no están... No sé, con el retraso de juegos se está viendo que están puliendo más juegos, que luego igual me equivoco, pero por lo menos se le están viendo las intenciones. Y la verdad que se agradece, se agradece muchísimo que una empresa por fin escuche un poco a la gente. No sé si ha escuchado a la gente hoy o ha visto malos números, que también influyen mucho los malos números. Pero la verdad que me alegra muchísimo de que hayan cambiado de este... se hayan cambiado al otro carril, ¿no? Os suena eso mal, pero bueno, ya me entendéis, al otro camino, ¿no? Al buen camino. Y yo creo que con las IP que tiene, con los juegos que tiene tan diferentes, con todos los estudios que tiene, con los trabajos que hace a mí que me encantan, me parecen juegos muy buenos dentro de sus defectos de igual gráficamente se podía mejorar, igual algún bug o algunos muchos como Unity. Pero bueno, me refiero que son buenos juegos que me han divertido a mí, ¿vale? Entonces, bueno, yo me alegro mucho por este camino que están tomando ahora. Me alegro de la noticia de que se retrasa otro Assassin's Creed porque además me parece que va a ser en Egipto, que es el juego que yo estaba esperando en Egipto. Me encanta Egipto, entonces me alegra mucho de que dejen espacio para trabajar más ese juego y cogerlo con muchas ganas. O sea, muchas, muchas ganas. Y nada, la verdad que quería hacer un vídeo hablando de esto, pero justo cuando salió la noticia de que retrasaban otro año más, probablemente, no es seguro, seguro, pero han dicho que seguramente necesiten tiempo para retrasarlo. Entonces, pues bueno, me alegra, me alegra muchísimo. La verdad que Ubisoft, ya digo, es una empresa grande, tiene muchas IPs importantes, muy diferentes unas de otras. Incluso cuando vas al E3, quitando los típicos Just Dance y así, que siempre son lo mismo, pero siempre hay una sorpresa, ¿no? Ahí dices, ¿qué juego presentarán este año nuevo o qué? No sé, hay muchas sorpresas. También está el Speed, este de Deportes de Riesgo. Joder, es que es totalmente distinto a otros juegos, ¿no? A mí la verdad que me gusta Splinter Cell, por ejemplo. Joder, es que Splinter Cell me encanta. Es una pasada. No sé, es que hay muchas, muchas sagas que tiene Ubisoft en la manga y la verdad que son una verdadera pasada. Yo me alegro porque me encantan los juegos de Ubisoft. Me alegro mucho que hayan tomado este camino. Lo único que pediría, ya sé que no me van a hacer ni caso, pero lo único que pediría es que diferenciasen un poco más sus sagas. O sea, diferenciasen en el plan de, por ejemplo, The Crew, ¿no? Estoy jugando ahora, lo regalaron en un Play, lo estoy jugando. La verdad que es un poco mejor juego de lo que pensaba, ¿vale? Tiene muchos fallos, sobre todo en las físicas. Tiene muchos fallos en físicas de los vehículos. Pero bueno, lo que no me parece bien o correcto es que las atalayas de Assassin's Creed se metan como... No son atalayas como tal, pero son puestos de mando, por ejemplo, en... No sé, en puestos de mando, por ejemplo, en Far Cry. O también hay como unos puestos en The Crew, en un juego de coches. Es que siguen las mismas mecánicas de eso, de capturar sitios y tal. Parecen, o sea, parecen que salen del mismo juego todos, ¿no? Y son tan diferentes unos de otros. Yo creo que tienen que crear esa diferenciación de un juego a otro. Y yo creo que, bueno, irán mucho mejor, ¿no? O sea, no mezclar tanto los juegos y luego cambiar un poco las mecánicas. Porque, por ejemplo, los Far Cry están muy bien. Me divierten muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, el Far Cry 3 fue mi primer platino. Me divirtió tanto que me saqué el platino. O sea, y ahí empezó ya mis platinos, ¿vale? Entonces, bueno, yo... Simplemente que cambien un poco, ¿no? O sea, que no reciclen tantas cosas y que cambien un poco. Yo creo que ahí está el secreto para el éxito de esos juegos. Que yo creo que va por un buen camino. Así que veremos en el futuro a ver si consiguen buenos resultados. Si salen buenos juegos. Ahora vendrán For Honor y todas estas cosas. Veremos a ver qué resultado. Watch Dogs 2, que ya tengo reservado el Watch Dogs 2. Tengo muchas ganas con que hayan solucionado la conducción. Que me pareció una... Bueno, muy mala. O sea, muy mala en el primero. Me pareció muy mala. Con algunas físicas malísimas. Pues lo demás, el juego me gustó mucho. O sea, me gustó mucho. Y el 2, yo espero que haya... Ya han dicho que han corregido eso. Que han escuchado a la gente y han corregido. Yo espero que sea cierto. Que corrijan. Que sigan por este buen camino. Y espero que sigan haciendo IPs nuevas. Que yo creo que son de las sorpresas del E3, ¿no? Siempre vas a la convención de Ubisoft a decir. A ver, a ver qué me sacan nuevo, ¿no? Por lo menos ya sabes que igual sacan continuaciones de nuevos juegos. Y luego a la última de la conferencia siempre sacan un juego nuevo, ¿no? Por ejemplo, este año sacaron Watch Dogs 2. Y después, como juego nuevo, sacaron Speed, por ejemplo. Que no sabíamos que iba a salir, ¿no? Entonces, bueno, a mí por lo menos me gustan las conferencias de Ubisoft. Quitando la parte de Just Dance y todo eso. Que tienen que venderlo. Pero a mí me aburro muchísimo. Pero bueno, eso ya es por gustos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Vosotros decidme a ver qué os parece este cambio. Igual el cambio lo he visto yo solo. Pero yo, vamos, veo indicios suficientes como para ver cambios en las políticas de venta de Ubisoft. Y por lo menos en las políticas parece ser de la creación de juegos, ¿no? Que se toman más tiempo. Que parece que quieren hacer las cosas bien. Y bueno, que parece que todos los gameplays que se están viendo de juegos futuros son gameplays reales, ¿no? De Play 4, de Xbox One, se ve que son consolas, no son flipadas como Watch Dogs en su día o lo que sea. Yo creo que está bastante bien. Far Cry 3 también enseñaron un gameplay de la leche en su día y luego no fue tanto. Pero fue muy bonito, pero no fue tanto. Entonces, yo creo que se están dando cuenta. Han cambiado las políticas y van por buen camino. Así que, bueno, me alegro por ellos. Me alegro por nosotros. Que sin duda nosotros somos los grandes beneficios de esto. Ellos también ganarán más dinero seguramente, pero somos los grandes beneficios de esto. Y bueno, deciros eso. O sea, que si hay algo malo en los videojuegos, los DLCs, las expansiones, bueno, las expansiones no tanto, pero los Season Pass, cualquier cosa. Si nosotros no los compramos y ellos ven falta de números, ellos reaccionan. Y al final es a nuestro beneficio. O sea, es que hay que darse cuenta de estas cosas. Y cuando nos quejamos de algo, por lo menos reaccionar y no comprarlo. O por lo menos quejarse y no comprarlo, por supuesto. Entonces, nada. Os dejo aquí decirme en los comentarios cómo veis la cosa, cómo veis el futuro de Ubisoft. Cómo habéis visto el pasado de Ubisoft también. Que han pasado unos años con unas políticas que no me han gustado demasiado. Pero bueno, las han sobrellevado y poco más. Espero que os haya gustado. Y darle like, favoritos, si queréis más cositas de estas. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!